La oración del profeta Elías Fue contestado, en el monte Carmelo Fue con callos del cielo y consumió El holocausto La oración del profeta Elías Fue contestado, en el monte Carmelo Fue con callos del cielo y consumió El holocausto Doblan rodillas, pueblo de Dios Les contesta la oración Doblan rodillas, pueblo de Dios Les contesta la oración Doblan rodillas, pueblo de Dios Les contesta la oración La mujer alta deseaba tener un hijo Pero jamás lo ha tenido La mujer subió al templo para orar Y Jehová le concedió Daniel oraba tres veces al día Por su fe fue echado En el foso de los leones Y Jehová mandó sus ángeles para cerrar La boca de los leones Nada imposible para Dios Nada imposible para Dios Nada imposible para Dios Nada imposible para Dios Doblan rodillas, pueblo de Dios Dios contesta la oración, doblan rodillas al pueblo de Dios Dios contesta la oración, doblan rodillas al pueblo de Dios Dios contesta la oración